Esta es nueva La borraste esa La borré, la borré Voy a dejar una por lo menos La borra, va La borra, va Y no la puede recorrer No, la borré Y después lo puede cojar No, no, no hay colores Sí, tiene colores Ah, que estoy grabando ahí ¿Dónde lo vi para que paro? Ah, sí, sí, sí